Para papá, para papá, para papá, para papá Volverán las primeras golondrinas, volverán a su ciudad Volverán a florecer los tamarindos, volverán a ver el mar Vestirán las calles, cientos de perezos y flor Y a nuestros balcones llegará un suspiro de sol Por eso no hay, no hay, no hay, no hay Por eso ven, 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 ven a ver la ciudad Para papá, para papá Para papá, para papá Para papá, para papá Volverán los tambores a las calles, volverán a desfilar, volverán a bailar las margaritas Con la brisa delfina, vestirán las calles, vientos de cerezos y flor Y a nuestros balcones llegará un suspiro del sol Por eso no, 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 por la entrada, la primavera que está por llegar Por eso ven, 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 ven a ver la propiedad Por eso no, 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 por la entrada, la primavera que está por llegar Por eso ven, ven, ven a ver la propiedad Por eso ven, ven, ven a ver la propiedad Por eso ven, ven a ver la propiedad Por eso ven, ven a ver la propiedad